Y el que fandango, fandango, el que quiera JJ, el que fandango, fandango, el que quiera seguidilla, en el bolsillo la traigo, ole, 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 en el bolsillo la traigo. De la mesa a la cama serrana, de lo que tú me diste avellana, mira si corre el río, si corre, dile a la mi morena que vaya, que venga, que traiga trencillas y cordones para las ocasiones, ay la ra 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 la, ay la ra 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 la, la ra 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 Como quieres que te quiera, por palillo del redoso, sientes que emite mi ganas, Ha desolvidado a otros Para andar con amores también si quiero Que vela, vela va la maragata bailando Que vela, vela va Las castañuelas tocando Que buenas vueltas dan Guanderito Arroyano, ¿quién te tocará? De noche con la luna y aunque nevara la rama Y aunque nevara la rama